Aquí festando con mis amigos Aquí están los cabrones, para no decir los putos Santiago y Camagüey Libertad Y yo soy de Manzanillo, pero son mis hermanos Somos cubanos Libertad Friends for Cuba Libertad I say, I say freedom for Cuba Y Manzanillo, que también está aquí, que mira la cámara Ignacio Ignacio, mira la cámara También está bien contento, estamos tomando cerveza Todo el mundo con la Wincher en la mano Muchas bendiciones Estamos haciendo una canita aquí, para que esto es eso No quiero con esto Hacer sentir mal a las personas, pero Afortunadamente Afortunadamente tenemos esta posibilidad Y queremos que Cuba lo tenga también Esto que estamos haciendo aquí Queremos que los cubanos también lo tengan Y que los cubanos tengan una vida digna Un poco sucio el equipo, pero Porque es que no es sucio casi Pero le doy muchas bendiciones Le doy muchas bendiciones a todos Somos bien humildes y bien tranquilos No queremos hacer No queremos hacer con esto Y libertad para Cuba Porque esto que estamos haciendo aquí lo queremos en Cuba Cuba tiene que cambiar, queremos un cambio para Cuba En Cuba, en Cuba Y queremos que el gobierno de Cuba se preocupe Por darle una vida digna al cubano Por darle una vida digna al cubano No, no, no Si tú no luchas cubano Por tus derechos Nadie lo va a hacer por ti Yo pienso que sí Que hay que luchar Y que hay que demostrar a las personas Que, a los dirigentes de Cuba De que el pueblo de Cuba quiere un cambio Y que quiere una vida digna Y que quieren estar mejor de como están Que nunca han estado bien Ya más de 62 años de miseria y de pobreza Que ya hasta el final Lo último que faltó Era que no había ni medicina para los enfermos Entonces esas cosas tienen que cambiar Y vamos a trabajar todos en base a eso Y lo que le hicieron a los cubanos Que se llama represión Esa represión Que toda la vida Que toda la vida Donamos para las miliciotopas territoriales Dinero Y que íbamos a pelear contra los americanos No Al revés El señor que está en la presidencia de Cuba Le tiró los boinas negras Al pueblo cubano para darse Un pueblo indefenso Que eso nos sirvió Eso está muy mal Muy mal Muchas bendiciones a todos Y cuídense mucho Gracias